Jacques Well nos abre una de las secciones favoritas de los reboticarios. Abrimos nuestro rincón de psiquiatría del niño y del adolescente. Nuestros reboticarios más fieles, los que nos siguen cada sábado, habrán comprobado que a lo largo de este año hemos tratado en nuestro programa uno de los temas que más nos preocupan. Lo hemos hecho con mucha frecuencia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También conocido como TDAH y hemos hablado sobre cómo se debe tratar y hemos dejado claro que el modelo más eficaz es el abordaje multimodal. O lo que es lo mismo, la combinación del tratamiento psicofarmacológico con el tratamiento psicoterapéutico en función de las necesidades de cada caso. Mes de agosto, se incentiva la vida familiar. Estamos todos juntos de vacaciones y en un 18 de agosto, como hoy, en pleno verano, a muchos padres les pueden surgir las dudas en relación al tratamiento. Hay que mantenerlo durante las vacaciones, una buena pregunta. Y para ayudarnos a responder a esta y otras dudas que pueden plantearse respecto al tratamiento del TDAH en verano, abrimos el rincón de psiquiatría de niño y adolescente y está con nosotros el doctor Javier Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, don Enrique. ¿Tenemos que mantenerlo durante las vacaciones, el tratamiento? Pues las cosas, como siempre, no son ni blancas ni negras. Hay que tener en cuenta si para muchos niños el tratamiento no es un tratamiento para solo sus dificultades escolares y claramente tendremos que mantenerlo porque el niño también se relaciona, también interacciona en la familia durante el verano. Y habrá otros casos donde podamos plantearnos que la medicación durante el verano se puede retirar. Cuando un niño es diagnosticado de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿está condenado de por vida a un tratamiento? Yo digo muchas veces que cuando yo era pequeño era el matrimonio, ya ni eso. Realmente yo creo que es importante tener en cuenta que las cosas, como decía al principio, no son ni blancos ni negros, ni siempre ni nunca. Es cierto que el diagnóstico de TDAH es un diagnóstico evolutivo, empieza en la infancia y muchas veces se va a mantener en la adolescencia y en la edad adulta. ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar abordar y tratar a ese niño? Tanto como esos síntomas generen disfunción. ¿La medicación pierde efecto si rompemos la continuidad del tratamiento o no es así? Si lo hacemos de una manera organizada y es por un periodo razonable, en realidad no debe haber problemas. Es decir, realmente preveemos que durante el descanso vacacional del verano, funcionamiento del niño y su trastorno por déficit de atención no van a interferir. Podemos suspenderlo durante un tiempo suficiente y con una idea razonable. Si lo que planteamos es un descanso durante un tiempo prolongado, no hay problemas, pero es uno que quita que la medicación se pueda estar poniendo y quitando días y días. Es muy importante que quienes conviven con un niño con trastorno o por déficit de atención e hiperactividad tengan claro que este síndrome interfiere en la vida escolar, pero también en la vida social y en la familiar del paciente. Para decidir la continuidad del tratamiento durante el descanso vacacional, tenemos que tener claro cuáles son los objetivos que nos hemos fijado en el tratamiento, cuáles se han alcanzado y cuáles son los puntos de disfunción de cada caso. Otro de los factores clave a tener en cuenta a la hora de definir la continuidad está en la tolerancia. Y es que la mayoría de los tratamientos para el TDAH tienen una tolerancia muy buena, pero es posible que afecte al apetito o a la calidad del sueño. Y no olviden lo que siempre nos recuerda el doctor Quintero, que tenemos que tener en cuenta siempre las preferencias de la familia y la del propio paciente a la hora de tomar las decisiones del tratamiento. Y sin duda, esta es una de las principales. Y cuando hay un choque entre las preferencias del paciente y de la familia, ¿cómo solventamos esa crisis? Negociando con el paciente o con la familia. Es decir, entendemos que nosotros nos vamos a poner del lado que tenga más sentido el abordaje. Es decir, si es que el niño no quiere tomar un terminado tratamiento, pues entender por qué no quiere. Porque a lo mejor es un problema de tolerancia y podemos renegociar y reconducir el tratamiento hacia otro que le puede generar el mismo efecto y, por supuesto, la aceptación por parte del paciente. En el caso de los niños con el TDAH, ¿qué tipo de comportamiento general hay en cuanto a los sentimientos, en cuanto al cariño, en cuanto a la afectividad, al apego? Son niños increíblemente cariñosos. El problema muchas veces deriva que genera mucha tensión y esos rifirraces hacen que, al revés, no les permitamos expresar esa afectividad. Y lo que tenemos es que entender, y eso son pautas que trabajamos mucho con los padres, lo que llamamos todos los programas de psicoeducación, de comprender a tu hijo con TDAH, que haga que se le permita al niño, le permitamos expresar esas emociones. ¿Qué mensaje le podemos dar a aquellos padres que tienen hijos con TDAH y que realmente a lo mejor no van a disfrutar tanto sus vacaciones como otros padres por tener que lidiar y estar acompañando a su hijo? Anticiparnos. Realmente yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar ir siempre un paso por delante de las reacciones de nuestro hijo. Tener lo más estructurado posible el día y que es sobre todo y fundamental, contemos hasta 10 antes de reaccionar. Vamos a actuar y no a reaccionar. Si yo reacciono, lo hago impulsivo y me voy a equivocar muchas veces. Si yo actúo, ya he reflexionado lo que voy a hacer antes. Me podré equivocar o no, pero desde luego voy a bajar muchísimo mi tasa de errores. Doctor Javier Quintero, dentro de medio mes nos cambian el IVA, nos pasamos al 21% y que Dios nos coja confesados. ¿Me va a dar usted ahora en su consulta psiquiátrica? Sabe que cuando quiera. Porque esta subida del IVA yo creo que va a necesitar un psiquiatra en mi vida. Gracias, doctor Quintero. Gracias. Hasta la semana que viene. Buenas tardes.